Estados Unidos está evitando una posible crisis de desalojo en este 2021. El Congreso aprobó un proyecto de ley de alivio debido al coronavirus que influye en diferentes fondos de asistencia. Además de estos otros beneficios, dentro del paquete del segundo estímulo, está aprobada la asistencia para las rentas por 12 meses. Estos fondos se utilizarán para pagos de rentas atrasados, servicios atrasados, desde el inicio de la pandemia, así como las interesanturas. Como sabemos, el erigio moratorio o desalojo de inquilinos fue extendido hasta enero 31 de este año. Y hoy llegamos en cinco veces extendiendo, así que, por lo que se ve, seguirán extendiendo. Bueno, ¿quiénes aplican para la asistencia de rentas? Todo miembro de familia que haya perdido el empleo total o parcial, o que haya experimentado dificultades financieras, pues obviamente tiene que ser debido a esta pandemia. El rentero elegible para esta ayuda debe tener un ingreso de su hogar inferior al 80% del ingreso medio de su área. Esto varía según tu condado. Aquí te demuestro un ejemplo. ¿Cómo puedes saber si tu ingreso es elegible? Ingresas a esta página. La página es census.gov. Ingresas a la opción donde dice income, referencia, el que es tu condado. En este ejemplo vamos a usar el condado de Los Ángeles. El ingreso media de una casa es 68.044 para Los Ángeles. Estos 68.044 lo multiplicas por el 80%, nos da 54.452. Quiere decir que si vives en Los Ángeles, tus ingresos de tus taxis, si están debajo de estos 54.454, tú calificarías para la asistencia de rentas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reunir toda la información sobre tu situación financiera, tales como el bill de la luz o agua, que hayas tenido problemas de pago. O, presentar evidencias desde una notificación de desalojo o un aviso de pagos atrasados en tu renta. Tienes que hacer seguimiento a la página de tu condado y averiguar si el sistema ya está activo para aplicar. Esto debería iniciar antes o después de el año 31 de este año, 2021. Bueno, a las personas que califiquen le darán 12 meses de asistencia para renta o 15 meses, en el mejor de los casos, si es necesario. El Estado pagará directamente a tu landlord y a las compañías de las utilidades, no tales como el agua, la luz. Los dueños de propiedades que han sido atacados por el tema del COVID-19, para quienes tienen préstamos FHA, estas personas podrán solicitar los pagos de los últimos 6 meses y se lo coloquen para el final del periodo, de los 30 años. Y luego de los 6 meses, si continúan con una situación crítica, pueden aplicar nuevamente para otros 6 meses más. Esta ayuda ya se ha venido dando y va a ser hasta marzo de este 2001. O sea, prácticamente desde que comenzó la crisis. La Administración Federal de Viviendas, FHA, anunció que las personas que aplicaron y las nuevas que apliquen van a tener los mismos derechos, es decir, un año completo hasta el 2022. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jason Sainz. Si te sirvió esta información, por favor, dale un like, suscríbete, comparte la información para que podamos ayudar a otras familias. Esta información puede ser muy valiosa si tú eres rentero. Sí, ya sabes que pueden ayudarte con los 6 meses y una segunda ayuda más de los otros 6 meses. Prácticamente todo tu año puede quedar coberturado si tienes dificultades en el rendo. Ahora, si eres dueño de casa y tienes préstamos FHA, si tienes problemas con la hipoteca, comunícate con tu representante del banco para que te pueda dar esa ayuda y así queda coberturado tus 6 meses y si la situación no mejora por esta pandemia, tienes otros 6 meses más. Todo eso está excelente. Si sabemos que esto va a ocurrir, entonces podemos decir que este año 2021 no habrá crisis en los bienes raíces como se vienen especulando. Prácticamente está coberturado todo este año con esos 25 billones que se está inyectando. Pues esto es todo lo que quiero compartirte. Nos estamos viendo a todos los próximos días. ¡Suscríbete al canal!